Con el gusto de saludarles su seguidor Merlín de SMC Noticias México Internacional, Grupo Milet Radio y MB Fin de Semana con el licenciado Miguel Bárcena en la Ciudad de México. Hoy tocó un punto muy interesante el secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca, el licenciado Jesús Romero, y por qué es lo considero importante, interesante, porque vino de una pregunta que hizo la compañera Vicky y también, pues bueno, abundó también allí sobre el mismo tema prácticamente el compañero y amigo Andrés Rodríguez, sobre la cuestión de lo que está aconteciendo en la capital del Estado de Oaxaca recientemente. ¿Cuál es, primeramente, la situación de que ha vuelto, vamos a decir, la delincuencia común, por llamarle así, que antes era, y como ya en una ocasión se los dije, era, se los digo, su servidor con conocimiento de causa, porque tuve la oportunidad de manejar la sección policíaca durante nueve años, ¿sí? Tuve la oportunidad en su momento, por ahí, de 1980 al 83, de estar al frente de un equipo de inteligencia federal en materia policíaca. Y bueno, conocemos este tipo de situaciones, o más bien conocí este tipo de situaciones, quienes lideraban y quienes liderean los grupos deliscuenciales en la zona de Valles Centrales, en la costa, en fin. Y hay algo, pero muy peculiar, que hoy se tocó el tema y que, afortunadamente, como siempre lo ha hecho el estimado señor secretario de Gobierno, Jesús Romero, pues punto el dedo, más bien puso el punto en la I, ¿no? O el dedo sobre la llaga, como se dice coloquialmente, ¿no? A preguntas expresas de la compañera Vicky, ¿sí? Y posteriormente que el compañero Andrés abundó un poco también sobre el tema. Se tocó la situación de, precisamente, les decía yo, de lo último que se ha generado en la capital del estado de Oaxaca, de los asaltos, ¿sí? Ha habido asaltos a negocios, a mano armada, incluyendo videos. Hay por ahí videos en las cuales, por ejemplo, el asalto a domicilios. Entonces, prácticamente, no tanto asaltos, sino que se meten a los domicilios y salen tranquilamente, ¿no? Por ahí hay un video en que el ladrón se mete por la azotea y sale tranquilamente por la puerta principal y todavía para un taxi y se lleva una pantalla, ¿no? Y se lleva lo que se robó. O sea, caray, dice uno. Y no le estoy hablando de colonias alejadas o de retiradas o en las márgenes de las orillas de la ciudad. No. En el centro histórico, en las calles de la zona centro, vamos a decir, ¿no? Lo que recientemente acaba de suscitar, el asalto a una joyería, ¿sí? Más bien a dos joyerías. Y en la cual, pues bueno, llegaron ahí como si fueran de Didi, ¿no? Este, y luego otras situaciones. Pero el punto interesantísimo es el que tocó el secretario de Gobierno, y aquí voy. No abundaré mucho porque quiero dejarles enseguida de mi comentario el video de lo que dijo el secretario general de Gobierno ante estas preguntas. ¿Cuál es? El tema de los ladrones, vamos a decir, el tema de los rateros, como se le llama coloquialmente. Y su servidor, bien que conoce de esto porque cuando, ya lo comenté en una ocasión, cuando un gobernador me hizo el favor de mandarme a vacacionar en ese entonces al penal discotel durante seis años, de los cuales nada más, pues bueno, tuve cuatro vacacionando, porque pues otro gobernador me hizo el favor de decir que ya no necesitaba que estuviera yo ahí de flojo, y pues bueno, ya ordenó mi libertad. Conocí muy de fondo la vida interna de, en ese entonces, el penal discotel, y que, por supuesto, que ha habido cambios interesantísimos, que en otro video se los voy a comentar, de lo que se ha venido logrando de la reinserción social. Pero es un tema que, posteriormente, se los comento. Ahorita toco este tema. En ese entonces existía la famosa, el 18, la celda 18. ¿Cuál era la situación de la celda 18? En la 18 llegaban los que entraban y salían como si fuera Pedro por su casa, que son los que se les llamaba los rateritos, los cadeneros, los cristaleros, los que, aunque los agarraban en flagrancia, pero tenían que soltarlos porque, pues, simple y sencillamente no había denuncia, ¿no?, como hasta la fecha. Y en la 18 llegaban los que, en un momento dado, también los agarraban en flagrancia, sí los denunciaban, pero se quedaba la denuncia y no la seguían. Entonces, llegaban al penal, estaban ahí 10 días, 15 días, algunos estaban a veces nada más horas, nada más entraban, estaban, creo que llegaban, comían y se volvían a salir. Y entonces esto se ha venido dando, no ha cambiado, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque hay una razón fundamental. La gran mayoría de las personas que son asaltadas, que son cristaleadas, ¿sí?, o incluso, pues, que a veces son las cuestiones de los negocios. Desafortunadamente se ha quedado esa situación en la ciudadanía, de que para qué denuncio si lo que van a hacer es darme vueltas, gasto, me sale más caro la denuncia, y al final, de todos modos, los van a dejar en libertad, ¿no? Y sí, tienen razón hasta cierta parte. Pero obviamente que la cuestión del trabajo de la justicia en Oaxaca ha venido cambiando, ha venido teniendo sus tenores. Y no es porque quiera yo quedar bien con este gobierno del ingeniero Salomón Jara, que me tomo el agradecimiento de contar con la deferencia de su amistad, por ahí desde 1989, ¿sí? Y del amigo Jesús Romero López, quien conozco también desde hace varios años, aunque él de repente no me ubicaba en un inicio. Pues bueno, es esta situación, de que asaltan, detienen, a veces hasta la policía ha tenido que hacer maroma de teatro para poder detenerlos, y de qué sirvió, de que los persiguieron, de que brincaron, corrieron, los detuvieron, se los llevan, y al rato pues tienen que sacarlos porque no llegó la denuncia. No hay, ¿sí? ¿Qué es lo interesante que ustedes van a escuchar y que ojalá? En realidad, digo, no es que uno sea mala onda, sino que yo creo que es necesario, ¿sí? En el que ustedes van a escuchar que hay una propuesta interesantísima en la cual se termina, Bueno, para terminarse, la delincuencia está, como decimos coloquialmente, en chino, ¿no? Pero por lo menos es un paso importante. Dice el señor secretario de gobierno que se está viendo en el área jurídica, está viendo la cuestión de que este tipo de situaciones como los cristalazos, los cadeneros, los asaltos, ¿sí? Que sean perseguidos por oficio, sean delitos perseguidos por oficio, lo cual va a obligar a la justicia a que tienen que estar detenidos y tienen que estar guardados, ¿sí? Hace falta en esa parte, vamos a decir, aunque no es el ejemplo correcto por llamarlo hasta cierto punto, pero hace falta la acción que hizo el presidente Bukele en El Salvador cuando agarró, así como a veces se agarran los flujos migrantes, así agarró a los Mara Salvatrucha y a todo delincuente que traía asoleado El Salvador, ah, bueno, pues construyó un pedal especial y adentro, ¿no? O sea, a erradicar prácticamente la violencia en El Salvador. Bueno, hasta cierto punto hace falta eso, ¿sí? Pero, ¿cómo? ¿Cómo va a tener los hacedores de justicia, en este caso los ministerios públicos, sobre todo los jueces, en que determinen, vamos a decir, una prisión preventiva para alguien que acaba de asaltar o acaba de cristalear y fue agarrado en flagrancia, si no va a haber denuncia? Entonces, es muy interesante esta propuesta de convertir ese tipo de situaciones en un delito de oficio. Hay otro tema también que es, así como agarrarlo a pinzitas, así agarrarlo con pinzitas, que es también desafortunadamente la cuestión de la clásica violación a los derechos humanos, ¿sí? O sea, vean ustedes algunos videos que se han publicado del presidente Bukele de El Salvador, en el que habla de los derechos humanos y en donde tiene una referencia muy interesante, ¿sí? Los delincuentes violentan los derechos humanos de los ciudadanos correctos, de los que trabajan, de los que sudan desde la mañana hasta la noche para llevar el pan a su casa y las comisiones de los derechos humanos defienden los derechos humanos, ¿sí? De los delincuentes y entonces a los señores no se les puede tocar porque resulta que se les viola su derecho humano, ¿sí? Y pues tienen que dejarlos en libertad. Eso es el hilito que a veces impide la verdadera justicia, ¿sí? Indiscutiblemente que todos como seres humanos tenemos derechos humanos, valga la redundancia, pero no podemos, ¿cómo le diré? Está difícil ese punto, pues, ¿no? En esta situación. Entonces, escuchen ustedes la respuesta del secretario general de gobierno interesantísima en este aspecto. Y bueno, en la otra sí rápidamente. También hace una referencia muy interesante a lo que pregunta el compañero Andrés sobre lo que permea en la ciudadanía, pero sobre todo fuera de Oaxaca, esta situación que últimamente se dio de, por ejemplo, el asesinato de las hermanas Triquis, el asesinato del profesor Triqui, el asunto de la colonia Reforma allí con Marco Sánchez, ¿sí? El exlíder de la CTM que lo metió a la cárcel el gobernador Alejandro Murat cuando se le descubrió sus nexos con la delincuencia organizada y que, pues bueno, fue objeto también de esta situación. Que, pues, por ahí hay publicaciones en las cuales incluso ya relatan cómo estuvo la verdadera situación, cómo se generó, se generó desde dentro del local, quiénes fueron los que, pues, desafortunadamente dispararon y le quitaron la vida a estos seis escoltas. En fin, todo esto también, obviamente, que tocó el medio nacional y sobre todo lo de las hermanas Triquis y lo del profesor, también tocó el medio internacional. Da una versión ahí interesante. Afortunadamente, y seamos claros, afortunadamente Oaxaca no está en la situación de un Sinaloa, de un Michoacán, de un Guanajuato o de un Chiapas, ¿no? En cierta medida. Pero, para evitar que se llegue a eso, pues bueno, hay cuestiones que reforzar y él lo dice muy claramente. Tengo a la mano lo de la reforma a las cuestiones de seguridad que ha propuesto la presidenta Claudia Sheinbaum, obviamente a través de lo que ya lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a nivel federal, Omar Hapurts, y en la cual va a estar interesante y que la compañera Vicky le hace cómo se va a homologar. Ya lo había comentado el señor gobernador en una de sus conferencias, cómo se va a homologar esta situación, estas reformas en el ámbito estatal, ¿sí? Se los voy a poner nada más, como se los estoy poniendo en este momento en pantalla, ¿sí? De cuáles son los puntos. Y hace también referencia a esta situación el secretario general de gobierno. Va a estar también muy interesante, porque prácticamente la idea, no la idea, sino el punto que tiene Omar Hapurts, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, es unificar la cuestión de la seguridad y la prevención a nivel nacional. O sea, que haya un solo jefe, vamos a decir, en el cual todo se tenga, desde donde todo se tenga que manejar. Y va a estar muy interesante. Precisamente comentaba el secretario general de gobierno de que el capitán Iván está ahorita en Zacatecas, en esta reunión en la que ya se empieza a dar, ¿cómo les van a conocer cómo van a estar estos puntos? Precisamente la secretaria ejecutiva también está en otra reunión de todos los secretarios ejecutivos de los estados, ¿sí? Sobre este punto, porque en realidad la inseguridad en el país sí se ha permeado, sí se nota, ¿sí? Aunque quieran decir que México está en otro tenor de seguridad, desafortunadamente no, no es así. Se está sufriendo, se está viviendo, sobre todo en Sinaloa, ¿sí? Y va bajando por ahí a Michoacán y luego a Guanajuato, lo que hay en Chiapas, ¿sí? Entonces, no quieren el secretario general de gobierno, tanto el gabinete de seguridad, pues que se llegue a esos extremos en Oaxaca, no nada más en la capital, sino en toda la entidad. Es interesante y por eso tomé el atrevimiento de hacer este comentario previo, en el cual está bastante, bastante interesante e importante lo que dijo el secretario general de gobierno, sobre todo en esta parte de los cristaleros, de los delincuentes pequeños, por ponerle así una palabra, ¿sí? Yo no sé si en Tanibet sigue existiendo a la 18, pero de lo que he venido, pues bueno, siendo testigo de algunas conferencias de prensa del gabinete de seguridad, en el que se ha estado trabajando sensacionalmente, si esto hubiera sucedido desde hace muchos años en los penales, sobre todo, bueno, aquí en Oaxaca, en realidad creo que salen del penal, pues, profesionistas, ahora han salido profesionistas, verdaderos profesionistas, antes salían del penal verdaderos profesionistas, pero en la delincuencia, ¿no? O sea, se llegaban a formar más dentro del penal que fuera, ¿no? Porque dentro, pues, se encontraban a gente que más, con más experiencia, pues, para no ponerle otra palabra, en cuestiones de delincuencia y salían peor, ¿no? Ahora, ahí está la prueba. Ya haré otro video en este, en este tenor, en el cual indiscutiblemente se viene trabajando muy, muy, muy bien en materia de reinserción social, con cursos, con trabajos, con, no, hombre, tienen banda de música, tienen coro, tienen, tienen un grupo de artistas plásticos, están ya graduándose allí, ya hay hasta estudiantes que están por graduarse en maestría, en doctorado, ¿sí? Quienes están terminando su primaria, su secundaria, su bachillerato, vaya, que sí es importante. Pero, bueno, los dejo con esto. Ojalá que se dé, en realidad, hace falta, y Oaxaca sería punta de lanza en este, en esta materia, en la cual, ese tipo de delitos, ¿sí? Que aparentemente son menores, pero cuando no hay denuncia, tienen que dejar libre al delincuente, y ahí sigue estando, y sigue agarrando los penales como si fuera su casa, ¿no? O sea, ya sé que voy a estar allí unas horas, o voy a estar ahí ocho días, de todos modos voy a salir, y sigo en mi chambita, ¿no? Y, pues, de todos modos, ya voy a cristalear ese carro, pero, de todos modos, aunque me vean, como no me va a denunciar el dueño, salvo que me lleve yo una chinguita nada más, ¿no? Me madreen por ahí, pero, de todos modos, los moretones a los quince días se quitan. No, ojalá que se haga una cuestión, como lo dijo hoy el secretario general de gobierno, que se persiga de oficio, que sea un delito de oficio, y que aquí cristalíe, aquí asalté, aquí robé, aquí me metí una casa, y aquí estoy yendo a calentar, lo que tenga que calentar en el penal, pero, ojalá que se haga. Les dejo el video de la conferencia, y aquí seguimos, en el grupo Milet Radio, todos los días en alta tensión, de una a dos de la tarde, y MB fin de semana, los sábados, de dos a cuatro de la tarde, con el licenciado Miguel Bárcena, y por supuesto, diariamente informándoles en nuestras páginas, de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SMC Noticias México Internacional, y, por supuesto, en lo que es, lo que le manejamos de información, en nuestra emisora digital, Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. El día de mañana, sí, y bueno, quienes nos van a ver precisamente hoy, y que nos vean mañana, quienes nos vean hoy, es el día de mañana, estaremos retransmitiendo en directo y en vivo, el segundo informe de gobierno, del ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador del Estado de Oaxaca. Quienes nos están viendo, justo en el día 15, pues estamos transmitiendo en vivo y en directo, el segundo informe del ingeniero Salomón Jara Cruz, y quienes nos ven después, pues bueno, tuvimos, les llevamos hasta ustedes, la transmisión en vivo y en directo, del segundo informe de gobierno, del ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador del Estado de Oaxaca. Hasta la próxima. Muy buenos días a todas, a todos, Virginia Ávila, periodista independiente de propuesta, Oaxaca, secretario, pues, en el marco nacional, precisamente, y la estrategia que se está estableciendo ya, por el secretario de seguridad, Ashbridge, que me pudiera comentar, cómo va precisamente a armonizarse Oaxaca, ya que, pues, en tema de seguridad, pues, últimamente, se han visto situaciones complejas, pero sobre todo, me llama la atención, que hay como un tema de móvil en las calles, sobre todo en el tema, secretario, de que ahora ya se están estableciendo, los programas sociales del gobierno federal, y la ciudadanía ha detectado, pues, posibles fraudes, gente que se está identificando como personal, de la Secretaría de Bienestar, y, al final, digo, son ahorita trascendidos, no sé si hay alguna denuncia formal, ojalá nos pudieran comentar al respecto, también, entre otras cosas, pues, estos cristalazos en las calles, la verdad es que sí, ya es muy una constante, nos denuncian este tema a la ciudadanía, que ya, pues, sobre todo en el tema del cuadro del centro histórico, llegando hacia la central de Abastos, nos han comentado este tema de los cristalazos, digo, se dio ayer el robo, precisamente esta joyería, entre otros temas de seguridad, secretario, que conoce, y también, también, comentarle respecto a esta, que están, bueno, también los ciudadanos reportando el tema de drones, ya son constantes, este tema que tan solo en Jalatlaco, en el sur de la ciudad, han visto, pues, estos drones estar volando, estar sobrevolando los domicilios, entonces, también, si a ustedes les han llegado reportes, qué tan real es esto, y, pues, teme la ciudadanía que sea, pues, algún espionaje. Y, finalmente, pues, nada más comentar respecto al C5, cómo va, cómo se va a armonizar, ayer el gobernador comentaba de este parque lineal, todo el trabajo que se está haciendo, de reanamoración de espacios deportivos, pero, pues, el C5 tendría que tener, pues, bueno, ya nos decían que en diciembre, cómo va este tema, secretario, le agradezco, muy amable. Bueno, pues, informé que el capitán Iván, se encuentra en Zacatecas, precisamente a una convocatoria, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para que se les dé a conocer, a todos los secretarios de Seguridad Pública del país, el modelo policial y de investigación que facultó el Senado de la República, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en materia de seguridad del país. Hay varios temas, de entrada, por ejemplo, la presidenta Claudia ayer señalaba, la necesidad del saneamiento de las policías municipales y estatales, en todo el país, la revisión de los mandos estatales, las conductas que tengan y sus antecedentes, los secretarios y secretarias de Seguridad Pública, subsecretarios, van a ser evaluados. Se va a crear una nueva plataforma de información digital, ya lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad Pública. Y derivado de esto, el señor gobernador nos informaba ayer, nos comentaba, que vienen algunas modificaciones, en el plano de la estructura, y las tareas que tienen que asumir las instituciones. ¿Qué nos pidió? A la mesa de seguridad, a los responsables, que articulemos, en función a la nueva propuesta federal, al equipo en Oaxaca. Entonces, ¿qué sigue? Alinear las instituciones al modelo federal, de manera orgánica, y también de manera operativa. Va a haber una coordinación más fuerte aún, que la que existe con la Fiscalía del Estado, con la Fiscalía General de la República, con la Guardia Nacional, con la Sedena, con la Marina, y vamos a trazar este alineamiento con el gobierno de la presidenta Claudia Achenbach. Que no haya ninguna duda que en ese marco nos vamos a conducir. Fíjense que es muy parecido el programa que tenemos en Oaxaca al programa nacional. Solo son algunos ajustes los que tenemos que hacer, sobre todo en la parte de inteligencia, que en Oaxaca, pues muchos años no se realizó. Se hacía inteligencia política para andarnos vigilando a los opositores, para andar persiguiendo a los opositores del régimen priista, ¿no? Y no a la delincuencia. Hoy lo que se va a trabajar y se va a fortalecer en Oaxaca, y debe hacerlo la Subsecretaría de Desarrollo e Información, que también tendrá una reforma importante para trazar más rutas de inteligencia contra objetivos criminales, es orientarla en ese sentido. ¿Nosotros para qué queremos, por ejemplo, en la Secretaría de Gobierno andar viendo qué andan haciendo nuestros compañeros o amigos de la Sección 22? Pues si nos reunimos públicamente y ellos exigen públicamente sus demandas, o qué anda haciendo tal organización o tal presidente o presidenta municipal en materia política. Pero así estaba montado el gobierno, el régimen priista se montó en que la inteligencia era pues para los políticos opositores. Entonces, no habrá este alineamiento con la propuesta federal del secretario Harfuch y de la presidenta. Es por ejemplo un tema que vamos a fortalecer en Oaxaca. Las tecnologías, el secretario Harfuch y la presidenta han planteado este tema de fortalecer pues la videovigilancia, fortalecer el tema del seguimiento digital a los grupos delincuenciales. Esto se va a hacer en Oaxaca pues también para fortalecer el combate al delito, la parte cibernética y por eso el gobernador definió como una prioridad lo del C5 y te lo comento en ese marco sigue avanzando el proyecto y tendrá que estar listo el próximo año a más tardar. ¿Por qué nos ha prolongado el proyecto? Porque hay muchos temas tecnológicos que se están cambiando, hay que mudar de tecnologías, hay que concluir la infraestructura. Entonces, esa es otra indicación y avanza el proyecto del C5. Si ponemos la gráfica por favor, la que tenían, miren, nosotros arrancamos hace un año y medio con un programa que le denominamos, nunca había habido un programa para la seguridad en Oaxaca. Acuérdense que los secretarios de seguridad pública eran los cuates del gobernador, eran pagos políticos, eventualmente llegaba gente que tenía experiencia en materia de seguridad, desfilaron desde diputados, exdiputados, pasaban del partido gobernante a ser secretarios de seguridad. No había una escuela, pues obviamente no había profesionalización. Lo que teníamos de escuela son los policías de toda la vida y cuando ya se les conflictuaba algo, mandaban por un viejo comandante, decían, vayan por Pancho López porque él conoce a todos y él puede ordenar la policía. Así operaba. Ya cuando el político fallaba ya metían a los policías viejos de carrera, ¿no? Entonces, no, aquí hicimos un programa que consta de cuatro ejes. Esto lo hicimos hace un año y medio. Atención a las causas que ya Roberto Claudio explicó lo que hace Tequio Fénes Bienestar con la subsecretaria Fernanda, lo que él hace con los vecinos y vecinas y lo que hace el director Tejada con los vecinos y vecinas por la paz y todas las instituciones. Nos estamos yendo a meter en los principales polígonos de incidencia delictiva donde hay mayor drogadicción, donde hay mayor robo y estamos, la verdad, avanzando en el rescate de espacios públicos. Participa la gente y se hace el comité de vecinos y vecinas por la paz, pero además se constituirá a partir del próximo año en enero un programa que se denomina Colmenas, que es donde se integrará todo este trabajo. Tenemos el mando de coordinación y mejor policía, equipamiento de más de 355 millones para adquisición de elementos balísticos, equipamiento, vehículos. Cuando llegó el capitán Iván había 40 vehículos operativos, ahorita hay más de 300. O sea, recibir la policía estatal con 40 vehículos no era operativo. Entonces, hoy hay más de 300 vehículos operativos. mejor policía se les mejoró el salario. Tenía 15 años que no les mejoraban el salario, les daban un bono y pero está bien y bono y bono y bono, pero esto era marco fuera de la ley, por fuera de la ley, porque además no les genera para su fondo de ahorro del retiro, no les genera para su pensión, pero se les aumentó un 34% el salario digno y el señor gobernador cada año quiere aumentar, está haciendo ahorros para que los policías de Oaxaca ganen mucho mejor y luego estamos trabajando en el mando de coordinación y mejor policía, la Universidad de la Seguridad Pública, ya se inaugura el próximo 12, el gobernador la va a inaugurar para que la mayoría de nuestros policías tengan concluidas desde la secundaria hasta la preparatoria y todos aquellos que se quieran profesionalizar en investigación policial en criminalística lo puedan hacer, por ejemplo nuestros custodios pues no tienen una carrera de custodios, no aprendieron a manejar personal a los PPLs, llegaron ahí por obra del señor pues estaban una chamba, no cualquiera quiere ser custodio, prácticamente también viven presos, entonces para eso la Universidad de la Seguridad y también mejorar su situación salarial y la última, ah bueno y la tercera es de inteligencia y justicia, estamos trabajando un plan para el tema de inteligencia en Oaxaca en base al nacional que el secretario Jarrett Puch planteó y aquí están las cuatro del gobierno federal, ellos también tienen la atención a las causas, esto lo lanzaron ellos hace un mes, nosotros lo tenemos hace un año y medio, atención a las causas, atención a las causas, consolidar la guardia, nosotros la mejor policía en Oaxaca, inteligencia y justicia, nosotros fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y mejora de marco legal y lucha contra la corrupción porque si hemos visto un fenómeno de que hay señalamientos de que policías municipales, viales y uno que otro mal elemento no todos en las estatales actúan fuera de la ley, entonces este tema lo vamos a trazar, entonces estamos homologados prácticamente sólo hay algunas cuestiones que el señor gobernador dio la instrucción y se van a cumplir para que estemos 100% alineados a la mesa nacional. Respecto a los delitos que no son de alto impacto pero que sí afectan al ambiente y la percepción de la seguridad, quiero decirte que ha habido detenciones de cristaleros en el primer cuadro y en la colonia Reforma, pero tenemos un grave problema, no hay denuncia, se ha tenido que esperar tres o cuatro horas a los propietarios de los vehículos y llegan en algunos casos y no sé si tenemos ahí hubo dos o tres detenciones Iván, lo exhibió el capitán, por lo menos 15 personas han sido detenidas en el cuadro, en el perímetro del centro histórico y en la colonia Reforma en este mes porque empezó a desatarse pero en su mayoría están libres porque no hay denuncia o llega el propietario del vehículo y dice miren no, no quiero problemas entonces se les pone a disposición y el juez municipal pues los tiene que liberar porque no hay y son gentes o personas que llevan 5, 10, 15, 20 ¿se acuerdan de La Serrana? tenía como 90 ingresos o 100 en el récord Guinness pero salen ¿qué sugirió el señor gobernador? algo que puede sonar muy agresivo pero que se necesita y yo digo que no lo es va a ser de oficio ya el consejero jurídico está preparando una reforma la está conciliando con el Poder Judicial y con el fiscal del Estado para que todo aquel cristalero que robe una batería el que se robe una cámara de una casa el que se robe una bicicleta Virginia como te ocurrió a ti pues cuando se ha detenido haya o no haya denuncia para adentro ahí ya no sé qué va a hacer el subsecretario Roberto Claudio si tiene espacio o no en tan nivel pero no hay de otra y va a haber con los últimos acontecimientos tolerancia cero sabemos que a veces es molesto para la ciudadanía que por qué se detiene a las motos que si los operativos con motociclistas que no tienen casco lo sentimos mucho hay que estar bajo la norma si van dos en motocicleta los dos con casco y se tienen que identificar y les adelanto estamos planteando que los cascos tengan QR para identificar al propietario y a la persona que va porque los últimos acontecimientos también que se han mostrado en la capital las ejecuciones han sido en motocicletas quien no tenga en su casco QR para que pueda ser detectado por las cámaras del C4 pues pagará una multa hace años hubo la intención de colocar un chaleco y hasta hubo protestas hoy las necesidades de seguridad apremian y se va a atrasar con la policía vial quien a más tardar el día este 30 de este mes tiene que presentar la propuesta pública para que todo motociclista debe estar con casco y con QR para tener una identificación cuidando los datos personales y ese QR puede ser identificado por todas las cámaras de la ciudad para saber que esta persona pues no es quien está cometiendo un robo un asalto quitando celulares o cometiendo delitos entonces eso viene y continuarán los operativos a motociclistas en la ciudad entonces si se está haciendo si ha habido detenciones lamento que no hayan podido a ver aquí está por ejemplo nada más les voy a mostrar uno sin violentar sus derechos que ese es el otro problema hoy y es es correcto pues los derechos humanos deben ser para todas y todos pero no podemos generarles tanta información de todas las detenciones porque muchos casos están en investigación y otros están sujetos a procesos y una foto incluso vulnera los derechos de la persona no sé si se acuerdan que hubo un bancazo acá en periférico por ahí filtraron las fotos y se estuvo que dejar en libertad a los que habían asaltado el banco porque se vulneraron sus derechos la presunción de inocencia miren ellos dos se dedican a cristalear en el centro histórico roban baterías roban plumas de parabrisas roban bicicletas claramente sabemos para qué lo hacen su condición física es lamentable tienen adicciones espero que no vayan a decir que los estoy revictimizando pero miren más de 18 en este mes ¿cuántos se quedaron dentro? hay que modificar la ley entonces pero si hay trabajo Virginia pero casi no lo comunicamos por el tema de no hay otra por ahí ¿verdad? sí adelante pero no lo podemos difundir tanto por la cuestión de una política de derechos humanos y de los procesos que se están siguiendo entonces no sé si había otra cual ah bueno los drones sí son son de CIDI muchos de ellos CIDI es la subsecretaría de información y desarrollo que tiene la Secretaría de Seguridad Pública tenemos cuatro drones no se logran notar totalmente algunos son de mucha altura están monitoreando el Centro Histórico la Colonia Reforma miren ahí está con sus tapones no es de alguien de la Colonia Reforma me parece entonces pues hay detenciones no las difundimos tanto pero se está trabajando aquí en Fiallo hubo un cristalazo efectivamente si ya se detuvo a la persona hubo un robo aquí a un BMW le robaron ahí también y llegó el dueño y dijo no no tengo prisa y ya déjenlo ir pero bueno ya viene la reforma bueno específicamente en el Centro Histórico en la parte poniente Oaxaca Central de Abastos están ubicando objetivos es lo que sabemos y movilidad para cualquier eventual situación que se dé básicamente son trabajos de inteligencia que realiza el subsecretario y el capitán Iván no tengo exactamente el lugar hay otros drones que ahorita me acaban de mandar mensaje que no se espanten son los de Catastro está haciendo toda la cartografía del Estado creo que hubo un evento donde el gobernador mostró que hayan seis cuatro o seis drones de muy buena calidad que están fotografiando la ciudad para tareas de ordenamiento territorial y todo el Estado por eso ven eso y seguramente particulares tendrán volando no tenemos datos de que alguien dedicado a otras actividades esté realizando esos trabajos podemos estar pendientes ¿no? adelante Zaira creo bueno aquí el compañero y luego Zaira hola buenos días Andrés Rodríguez Ortiz de Cuarto de Noticias al secretario general ¿cuál es la apreciación que hay afuera de la seguridad en Oaxaca dado que pues recientemente ha habido una cadenita de de sucesos desagradables en ese sentido que apreciación hay hacia afuera y para el amigo Claudio ¿cómo se mide esa reinserción social? porque vemos la gran labor que realizan en los centros penitenciarios pero ya de los que egresan ¿cómo se puede medir esa reinserción? ¿se está logrando realmente? bueno pues miren yo creo que el tema de la percepción influye mucho un acontecimiento marca la percepción ¿no? lo que pasó en la colonia de reforma pues evidentemente genera una percepción o lo que ocurrió ayer en el andador turístico genera una percepción percepción y que nosotros tenemos que trabajar para que sea positiva la percepción de la seguridad en Oaxaca ¿y cómo vamos a trabajar y lograr eso? pues muy sencillo dando resultados o sea deteniendo a los responsables o evitando la comisión de estos delitos porque estadísticamente y de acuerdo a carpetas y comisión de delitos Oaxaca pues está en un lugar muy positivo pero un fenómeno sí marca ¿no? marca una tendencia y una tendencia de la opinión pública dicen híjole pues está peligroso no vayas a tal lugar o no camines aquí a tal hora desafortunadamente esta cadenita sí ha generado una percepción pero estamos trabajando rápidamente se han establecido algunas definiciones del capitán Iván la mesa de seguridad ayer mismo para que la gente se sienta segura y yo creo que hay una posición muy positiva miren yo fui a la central de Abastos este en muertos ahí hay unas memelas que todas y todos conocen muy famosas Doña Vale estuve formado casi 40 minutos pero adelante de mí creo que éramos dos oaxaqueños había coreanos japoneses alemanes austriacos y en toda la mesa dijera un amigo puro paisano de Oregon dice puro estadounidense si hubiera una percepción de inseguridad no vienen turismo no estaría dando con Saimi Pineda estos informes del nivel de ocupación el 80% de los vuelos vienen ocupados por extranjeros muy poquitos oaxaqueños volamos básicamente los oaxaqueños son labores que van a hacer a México gestiones cuestiones empresariales pero el 80% de los vuelos son de todo el mundo aquí mismo una venía hace unos días también caminando y ahora sí que una manada de holandeses puro güero de un 80% pelirrojo como si nada les digo fui a la central pues hay que pulsar desde el gobernador hay que andar en territorio con guías de turistas aquí en el centro histórico la costa en el Istmo las regiones tienen una presencia entonces si Oaxaca fuera un estado inseguro no vienen ¿quién va a querer andar en un estado inseguro? nadie pues no aquí andaba el embajador de Estados Unidos bailando la calenda entonces pero estos últimos acontecimientos vamos a apretar el paso y hay condiciones de gobernabilidad también el 80% de los bloqueos se redujeron no lo dice el secretario hay un dato estadístico del INEGI 80% de reducción de bloqueos en guías ahí está Editorial Corporativo de Medios de Comunicación somos lo que tú y lo que a ti te importa por eso somos somos Argentina somos Bolivia somos Brasil somos Colombia somos Estados Unidos somos Honduras somos México somos República Dominicana somos Venezuela somos para ti síguenos los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreñi Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos Interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con lapuracrema.net Roncamos porque podemos AID es mundial AID CC por Antarctica Films Argentina